Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Pregunta del usuario ¿La persona que me gusta me corresponde? La carta que saqué es el 3 de espadas invertido. Interpretación. El 3 de espadas invertido indica una época de curación y de dejar ir el dolor. En cuanto a tu pregunta, la carta sugiere que puede haber una separación o una decepción con respecto a tus sentimientos. Sin embargo, la carta invertida indica que tal vez puedas superar este dolor y seguir adelante con tu vida. Esto puede significar que es posible que la persona que te gusta no corresponda a tus sentimientos, pero que eventualmente podrá superar esto y encontrar un amor verdadero. Consejos de acción. 1. Trata de no aferrarte a tus sentimientos actuales y permítete la oportunidad de sanar. 2. Si aún tienes esperanzas, habla con la persona y exprésale tus sentimientos de una manera respetuosa. Si el barra diagonal ella no corresponde, ten cuidado de no aferrarte y sigue adelante con tu vida. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.